bienvenidas a mi canal soy Sara vamos a comenzar a hacer el vestido explicaros que yo cuando el vestido esté totalmente terminado ya cuando ya esté hecho el crochet irlandés yo quiero que este tirante me quede en este lado porque lo he hecho en este porque este este vestido va a ser el el molde para hacer el crochet irlandés encima los motivos de crochet irlandés se ponen del revés entonces si yo el tirante lo pusiera en el lado que yo quiero cuando le de la vuelta al crochet irlandés el tirante me va a quedar de este lado vosotras si lo vais a hacer como vestido de fiesta y no le vais a hacer crochet irlandés ni nada podéis poner el tirante para el lado que queráis pero si esto lo vais a hacer para crochet irlandés y queréis que el tirante os quede en un lado o en el otro cuando ya esté totalmente terminado tenéis que tener eso en cuenta que si el tirante lo queréis de este lado cuando hagáis el molde como es este caso en el crochet irlandés el tirante lo tendréis que hacer de este lado y si lo que queréis es que el tirante os quede de este lado el molde lo tendréis que hacer en este como lo he hecho yo entonces vamos a comenzar a hacer el vestido con el tirante en el mismo sitio que este para que veáis como lo he hecho aquí el pecho sobre el maniquí queda raro pero es porque es un pelín más grande que yo entonces no me acaba de asentar por detrás que veis no me cierran los tirantes y la cremallera no me llega a subir del todo entonces por eso sienta raro lo que os comentaba cuando estábamos haciendo el patrón de las pinzas aquí si os fijáis no lleva ninguna pinza pero aquí no hace ninguna forma tampoco y en este lado pasa igual no lleva ninguna pinza pero tampoco le hace hueco he cogido un cacho de tela pequeño que tenía para realizar este trabajo como va a ser en pequeño y así os enseño como es el largo y el ancho de la tela porque de la tela azul con la que hice el vestido no tengo justo la esquina entonces así os enseño como tenéis que colocar la tela el largo de la tela es el que tiene esta especie de costura en la esquina en el otro lado en este debería de tenerla pero como esto es un cacho de tela solo tengo de un lado entonces el lado que lleve la tela que la llevarán los dos es el largo el largo de la tela y este es el ancho cuando vosotras vais a comprar lo que compráis es el largo de la tela el ancho ya viene preestablecido suele ser de 1,40 de 1,50 de 1,60 y de 2,80 me parece seguramente haya más pero vosotros lo que tenéis que comprar es el largo ahora lo que vamos a hacer es doblar con la parte del derecho que en este caso es esta para dentro que el largo quede hacia afuera de la mesa así este es el derecho y este sería al revés y por aquí es por donde vamos a marcar los patrones esto es siempre que esté lo más lo más planchado posible para que para que luego queden los los patrones bien marcados yo antes de marcarlos le voy a dar otro otro planchado a la tela porque aún tiene alguna arruga sujetáis las esquinas de de la tela para que no se os mueva la hilvanais yo como ésta era pequeña lo que le he puesto son alfileres pero cuando es una tela ya muy larga es mejor que la hilvanais yo normalmente los patrones no los sujeto con alfileres los sujeto con posavasos porque para mí me es más fácil como éstos son pequeñitos con el dedo ya me va a ser suficiente entonces el posavasos lo voy a utilizar para sujetar la tela vamos a tener que marcar todos los patrones dos veces porque aunque aquí está doblada dos veces yo la parte de arriba del vestido la voy a poner doble entonces por eso los vamos a marcar dos veces en este caso el tirante va a ir hacia este lado con lo cual éste va a ser el lado largo y cuando le demos la vuelta lo vamos a tener que doblar yo para marcar utilizo dos rotuladores de tela estos cuando lavas la tela se quitan y así para que siempre me marque el patrón y el sobrante para coser le tengo metido un bolígrafo en el medio y con celo los tengo unidos así siempre me quedan todos los patrones iguales claro para hacer esto esta distancia es muy grande pero como es para enseñaros lo voy a hacer igual que esto es un cacho de tela y no pasa nada para qué sirven estas líneas que hemos hecho en vertical esto es porque el hilo el hilo en la tela va en vertical entonces para que cuando aquí en la parte de arriba igual no se nota mucho porque ya más o menos se ve cómo va el patrón pero en la falda puedes colocarlo de lado entonces ya la caída ya no siente igual entonces desde el borde de la tela hasta aquí hasta la línea miramos en este caso o la vamos a poner a 7 centímetros y aquí arriba tiene que haber 7 centímetros igual entonces este patrón ya lo podríamos marcar con todos igual hay que ir midiendo que esto quede a la misma altura para que queden totalmente rectas a lo largo de la tela si no la tela quedaría cortada al bies y no la caída de la tela no es la misma entonces ahora vamos a comenzar a marcar yo lo voy a a pasar con un bolígrafo normal porque con el otro bolígrafo se desteñía la tela entonces no queda bien marcado entonces con un bolígrafo normal lo voy a marcar y aunque aquí no le haga la forma del corte como esto es muy chiquitito le vamos a dar un aproximado entonces vamos a ir marcando y así ya vais viendo como cómo hacerlo ahora listo al ser más pequeño se me mueve el de al lado pero no pasa nada porque luego cuando lo marquemos ya lo sujeto ya tenemos uno marcado ahora vamos a marcar el otro este lo podemos apartar ponemos un peso para que no se mueva yo el otro vestido o sea el vestido grande para mi tamaño lo hice con tela de sábana como tengo muchas sábanas viejas que ya no uso las utilizo para para hacer estas cosas entonces vosotras si tenéis tela tela de sábana en casa utilizarla para para ir probando a hacer hacer vuestro vestido este lo marcáis con la pinza cerrada que sería la pinza grande si vosotras sería con la pinza grande cerrada si vosotras queréis probar a ver qué tamaño necesitáis de pinza marcarlo entero así y ya veis cuánta pinza en realidad os hace falta si no marcáis con la pinza grande esta la cerráis habría que ponerle celo pero como esto es pequeñito no me va a hacer falta ahí está cerrada miramos que el patrón quede quede recto y lo marcáis y lo marcáis ya tendríamos los cuatro los cuatro ahora en este vais a cerrar las pinzas de delante esta y esta y lo vais a poner por encima y lo vais a marcar un poco esto es para que cuando cortemos la tela dejemos el espacio suficiente porque la vamos a poner doble ahora me estáis oyendo a chino pero después os vais a enterar perfectamente ahora vamos a marcar el otro lado el otro lado es con las pinzas pequeñitas vamos a marcar perdón este lado y este lado se marca no sé si me veis ahora vamos a darle la vuelta le hemos antes lo marcamos así y lo marcamos con la pinza grande con esta ahora le damos la vuelta y lo vamos a marcar con las dos pequeñitas o sea que cerramos la pequeña y la de arriba cerramos las dos le damos la vuelta vosotras ponerle si eso como se dice celo para que no no se os abra como esto es pequeñito espero que no se me abra y luego lo vamos a abrir y vamos a marcar la grande como antes vamos a marcar primero lo de arriba marcamos primero lo de arriba para que no se me mueva perdón la pinza pequeña la parte de atrás hay que doblarla para marcarla como es de pequeña porque no son iguales y luego sí ya se marca con la grande y eso ya os explico después después ya veis el porqué ahora sí ahora sí lo estoy haciendo correctamente antes no lo estaba haciendo bien lo vamos marcando y ahora sí ahora lo volvemos a abrir y lo cerramos con la pinza con la pinza grande con esta y marcamos esto todo va a tener una explicación así ahora veis que queda raro pero esto no os preocupéis perdonad se me olvidaba marcarle para que luego sea más fácil cuando los patrones sean grandes marcarle al patrón donde va la línea de cadera de cintura y de busto esa es de busto no esa es de perdón esta es del submamario para que luego sea más fácil casar un patrón con el otro os lo digo por experiencia con esto a mí me resultó más fácil después después marcarlos en los demás que no lo hice vamos a hacer igual así es mucho más fácil después montar el el vestido si le vais poniendo todas las marcas a la hora de montarlo es mucho más fácil parece una tontería pero yo que con yo que ya he hecho casi seis hasta llegar a conseguir el que yo el que yo quería hacer esta es la manera más fácil de de conseguirlo vale ahora vamos a marcar este y hacemos lo mismo este lleva la dobleza aquí la vamos a hacer bueno lo vamos a marcar al revés y ahora antes aquí le marcamos la pinza ahora también se la vamos a marcar entonces que quede recto y ahora este lo abrimos y marcamos así y ahora vamos a marcar estos dos que faltan le damos la vuelta y lo vamos a doblar por la marquita luego esta marquita la vamos a abrir así y ahora lo marcamos luego ya al abrir ya le hacemos lo que le falta ahí vamos a ir ahora marcamos donde iría esto y ya tendríamos otro patrón y ahora el último el último que lo vamos a doblar por aquí y éste va a ir al revés así y ahora marcamos y ahora lo abrimos y lo marcamos vale ahora lo que vamos a hacer es cortar todas las piezas dejando un margen de costura les he puesto alfileres a todos para que no se muevan a la hora de cortar el margen de costura lo vamos a dejar así vamos a ir así y vamos a coger como que aquí también estuviera marcado entonces vamos a ir haciendo todo el contorno igual que aquí esto sería como si estuviera marcado vamos a ir cogiendo todo alrededor entonces vamos a ir cortando como esto es algo ay se me olvidaba vamos a ir cortando dejando un pequeño vosotras dejad un margen de costura de unos 2 centímetros yo aquí como esto es algo pequeñito y es para que lo veáis no hace falta que le deje tanto margen de costura solo con un poquito ya ya le llega aquí igual remarcamos como si esto fuera la pieza entera ya tendríamos uno y así los vamos a ir recortando todos ya los tenemos todos cortados aquí el margen de costura ha quedado cada uno con un tamaño esto como es para enseñaroslo en pequeño no pasa nada vosotras siempre dejad el mismo margen de costura de 2 centímetros más o menos pero que todos tengan el mismo margen ¿para qué hemos hecho esto? esto lo hemos hecho porque es un vestido asimétrico si fuera asimétrico todo esto no habría que hacerlo o sea lo de añadirle el dibujo al patrón o sea a lo que cosemos entonces vamos a ver ¿para qué hemos hecho esto? mirad este es el lado izquierdo y este sería el derecho aquí le damos la vuelta y ya tendríamos dos derechos este es el izquierdo y le damos la vuelta y ya tendríamos derecho con derecho y este es el derecho y ya lo ponemos aquí este se baja para abajo y ya tendríamos una tela doble esta no tiene ninguna marca y esta sí ¿qué vamos a hacer con ella? para que esta tela no se mueva una con la otra lo que queremos es que quede como si fuera un ante de tela la vamos a coser fuera del margen de costura para que no se vea en el patrón o sea en el vestido pero que quede sujeta una con la otra y esta al darle la vuelta nos pasa lo mismo ahora sí ya le podemos cortar ese exceso que no es nuestro porque ya tenemos esta tela que estaba aquí la hemos cogido para aquí para que nos queden los derechos con los derechos vamos a seguir estos ya estarían ahora vamos este con este quitamos los alfileres este que es el revés le damos la vuelta y ponemos el derecho este sería el derecho y este ya sería el derecho este que es el revés perdón este que es el revés le damos la vuelta y ya pondríamos derecho con derecho y esto como ya es el derecho ya lo pondríamos aquí ahora lo colocamos este lo bajamos para abajo y ya tendríamos los otros dos a este le hacemos lo mismo también lo cortamos vamos con los de atrás este que es el revés le damos la vuelta y es derecho este que es el revés le damos la vuelta y así es derecho y este ya es derecho este lo bajamos para abajo y este ya le podemos recortar este cacho y aquí y aquí lo mismo solo nos hace falta el que es el nuestro esto solo es para que queden las piezas todas del mismo tamaño para que le podamos dar la vuelta espero que me que me esté explicando y vamos con la última pieza este que es revés le damos la vuelta queda derecho este ya es el derecho este es el revés le damos la vuelta ya queda derecho y este es el derecho ya lo ponemos a este le damos la vuelta y esta hay que recortarla porque como como una tiene un tamaño ahora lo que vamos a hacer es coser todo alrededor pero por fuera por aquí es donde vamos a coser la costura para el vestido y por aquí es donde vamos a coser las dos piezas para que solo sean una porque si esto no lo hiciéramos es casi imposible que esto quede bien asentado esto es para hacer la parte de de arriba del vestido también la parte de arriba del vestido lleva un forro y el forro se marca exactamente al revés que este ¿por qué? porque lo que nosotros queremos es que cuando miremos el vestido por dentro se vea el derecho no se vean las costuras entonces para marcar el forro lo vamos a marcar al revés que este ahora lo marco yo y ya ya os enseño las que saben las que son las que son modistas normalmente marcarían con la tela doblada como lo he hecho yo antes marcarían uno de cada y ya tendrían los dos porque por el otro lado saldría al contrario ¿qué pasa? que yo todavía soy muy novata entonces el otro lado no me queda no me queda marcado exactamente igual entonces yo prefiero abrir la tela y marcar las ocho piezas en vez de marcar solo las cuatro marcarlas todas entonces voy a abrir la tela igual que cuando para marcar las partes de la falda voy a hacer lo mismo en vez de con la tela con la tela doblada lo voy a hacer con la tela abierta eso sí siempre se marca por el revés entonces vamos a abrir la tela esto lleva un poco más de tiempo pero yo prefiero que me lleve este tiempo a que a que no me quede bien y lo tenga que volver a repetir como ya me ha pasado varias veces entonces como yo ya me conozco pues prefiero hacerlo así lo que os explicaba antes cuando marcamos antes el el como se dice la parte de arriba del vestido la que va a ser tipo corsé lo marcamos marcamos este hacia ese lado ahora como el forro va justo derecho con derecho o sea perdón revés con revés para que se vea el derecho por los dos lados esto lo vamos a marcar así así a la hora de enfrentar los los dos el el forro con el con el vestido va a quedar bien aquí no hay que hacerle lo de antes cuando esta pieza va a ir entera como está y cuando le demos la vuelta y marquemos esta no hace falta marcarle esta solo hay que marcar lo que es la pieza en realidad porque esto ya es para el forro en el vestido yo el vestido lo hice con tela de sabana azul y el forro se lo puse negro que era un forro que tenía por casa y aproveché y se lo puse negro aquí como esta tela también es finita voy a aprovechar y hacer el forro de la misma tela entonces vamos a empezar a poner que coincidan la línea del patrón con la línea del hilo entonces esto ahora iría así este es el lado ancho y va cerrado por el lado ancho marcamos el lado grande con con el lado que nos coincide con con la pinza que nos coincide en este caso y ahora marcamos el otro cerrando la pinza de arriba la de abajo y lo doblamos y ahora marcamos tal cual está no hay que hacerles nada mayores y perdón si no me veis al marcar pero es que esto es tan pequeño que se me complican las manos y ahora nos faltaría marcar estos dos ahora vamos a marcar los dos que nos faltan ya tenemos marcados los otros dos ahora vamos a marcar los los de la falda en los patones grandes perdón en los patones grandes claro aquí aún es pequeñito y no lo parece pero cuando vosotros lo veáis igual si no si esto no lo ponéis recto en la dirección del hilo cuando esto lo hagáis si lo ponéis así para aprovechar por ejemplo os va a quedar cortado al bies y la caída que tenga el vestido no va a quedar exactamente igual que si estuviera cortado así entonces este es el largo de la tela y esta es la línea de la dirección del hilo así estaría recto entonces lo vamos a marcar hay que marcar dos uno por cada lado ¿por qué? porque como os dije antes yo en vez de ponerla doble que es lo que suelen hacer las modistas la pongo simple porque se me complica mucho entonces vamos a comenzar a marcar mirad ya tenemos marcados todos los la parte de abajo del vestido estos son los dos largos de atrás los más largos estos son los de atrás los que le siguen estos son los de adelante estos son los de costado esta marca que he hecho aquí es porque aquí es donde va a ir la abertura entonces aquí ahora a la hora de cortar la tela para coser para costura aquí le vamos a dejar un cachito más porque es para hacerle el dobladillo para la para la abertura y en los pequeños pasa igual este hay que dejarle un cachito más de costura porque aquí es donde se le va a hacer el dobladillo para para la abertura entonces ahora vamos a cortar y ya os voy a enseñar cómo queda el el forro con la parte de arriba ya veis que van a quedar en el lado contrario y las piezas pequeñas y las piezas de la falda veis esto sería la parte que voy a encorsetar y este sería el forro veis si os fijáis están en lados opuestos eso significa que está bien hecho si los dos estuvieran para el mismo lado tendríamos un problema pero así significa que está bien hecho entonces os voy a enseñar cómo está cómo queda la parte de a todas y cómo han quedado recortadas la falda ahora lo que vamos a hacer es quitarle el desceso de tela a estos y a los que y a los de detrás y vamos a coser todo alrededor pero por fuera acordaros vamos a a coser por fuera por fuera de la línea esto es para unir las dos telas como si fueran una como están ahora que veis una pues igual entonces ahora os voy a enseñar cómo queda la parte de atrás y así quedaría la parte de atrás veis pasa lo de antes no coinciden quedan uno opuesto del otro eso significa que está bien hecho ahora os voy a enseñar cómo quedan la cómo ha quedado cortada la falda mirad así es cómo quedaría la falda y así es cómo quedaría con los con la parte de delante para que acabe de hacer la forma de la falda veis ha quedado redondeada y tiene bastante vuelo perdón mirad ya he cosido una tela a la otra veis está cosida por fuera de del del margen de de la tela así queda como si fuera una sola pieza y una vez que las he cosido todas las he vuelto a planchar es muy importante ir planchando cada vez que se va que se va haciendo algo nuevo entonces primero los he cosido todos veis están todos cosidos por fuera y ahora lo que voy a hacer es armarlo pero lo que no va a quedar todo armado menos la parte de atrás la parte de atrás va a quedar sin coser entonces primero lo vamos a hilvanar yo en mi caso como esto es muy pequeñito lo voy a poner con alfileres pero vosotras lo hilvanáis para que os quede más seguro lo hilvanáis todo menos la parte de atrás y también hacéis lo mismo con con el forro esto sería el forro como es una sola pieza lo que tenéis que hacer es ir ir cosiendolas pero sin coser la parte de atrás solo dejando abierta la parte de atrás lo ponéis le ponéis lo hilvanáis y y luego ya lo cosemos esto lo coseríamos así dejando sin coser este con el del principio ya tengo todo el vestido puesto con alfileres vosotras lo que hacéis es hilvanarlo perdón veis así quedaría ahora queda como encogido porque como está con los alfileres no lo quiero estirar este sería la parte de arriba del vestido ya con la doble tela y este es el forro que también ya le he puesto los alfileres tampoco lo quiero estirar mucho por lo mismo vosotras lo que hacéis es hilvanarlo y luego lo coséis ahora os voy a enseñar como queda cosido como quedan cosidos los dos luego una vez que ya tengamos cosida la parte de arriba que ya sepamos que nos sienta bien y todo le vamos a coser o sea una vez cosido lo vamos a planchar que quede bien planchado y luego una vez planchado le vamos a coser las las tiras para las ballenas o las varillas porque yo este vestido lo he lo he hecho tipo corsé en la parte de arriba para que no se me mueva nada entonces luego ya os enseño como vamos a ir cosiendo las las como se dicen las ballenas y aquí en el pecho le vamos a coser una ballena de coser no son como las de plástico normales estas llevan una especie de de varillas pequeñitas y y tela y van son cuatro o cinco varillas ahora mismo no los he pequeñitas luego ya os la os enseño lo que es bueno vamos a continuar cosiéndolo ya tengo cosida toda la parte de arriba y planchada ahora aquí en el pecho hay que hacerle unos pequeños cortes para para que siente bien porque hay mucha tela y claro aquí en realidad es que hay mucha tela y hay que hacerle unos pequeños cortes vamos a a hacerse mira este es el pecho vamos a hacer como unos triangulitos sin llegar a la costura pero casi así por todo el pecho si no no sienta bien tiene mucha tela y como esto es curvo no sienta bien esto se lo vamos a hacer en todo el pecho por los dos lados incluso le tendremos que cortar un poco de de sobrante de tela porque aún así hay mucha entonces en los donde haya curvas también en los costados hacerle lo mismo unos pequeños triangulitos para que para que siente bien la la tela esta es la parte de arriba y este es el forro veis mira a esto le vamos a dar la vuelta y a esto el forro va revés con revés para que el vestido aunque le dé este sería el derecho se vea bien y el revés o sea por dentro del vestido también se vea bien ahora vamos a empezar a hacer las a hacer las las marcas para ponerle las ballenas lo que os comentaba antes de las ballenas mira esta es una ballena de plástico normal estas no se pueden coser a este hay que hacerles un un canal para meterla para para poder ponerla y esta a ver si os puedo enseñar la punta veis esto esto que tiene aquí son las las pequeñas ballenas de de plástico y por donde se cose es por aquí porque esto es tela entonces esta es la que le vamos a poner en el pecho esto lo vamos a poner esto es el pecho perdón esto es el pecho aquí si os fijáis tenemos una marca que habíamos hecho antes y aquí otra pues vamos a poner esto o sea esto abierto de un pecho al otro y hasta el costado este es el costado y este es el otro costado esto iría así a ver si le damos la vuelta esto iría así para que acabe de sentar el pecho esta se llama ballena de coser o rigeline yo aquí la encontré como ballena de coser pero he visto por por algunos sitios que se llama rigeline es la única ballena que se puede coser esta os va a hacer falta solo para el pecho para el desde el costado de un costado al otro esta y esta se la vamos a poner debajo del pecho y y en los dos costados de arriba de arriba abajo bueno abajo no perdón esta va a ir por este costado esta va por el costado y va hasta 15 centímetros debajo de la cintura o sea que iría desde aquí arriba aquí tenemos la marca de la cintura pues 15 centímetros para abajo irá aquí más o menos las que van debajo del pecho estas van desde el desde el largo del submamario que tenemos marcado hacia abajo esta mide 20 centímetros las dos esta y esta que sería la otra el otro pecho debajo del pecho esta esta empieza justo debajo del submamario y mide 20 centímetros y esta es este sería el costado donde está aquí este es el costado esta va desde aquí arriba hasta 15 centímetros debajo de la cintura esta es la cintura y esta es la cadera pues va 15 centímetros por debajo las ballenas van en el vestido no en el forro en el forro no va a llevar nada solo se va a coser para hacer los canales por donde van a ir las ballenas o sea que van a ir aquí arriba vaya y van aquí en el medio cosidas así yo utilizo la pieza dura que viene con la tela el largo de la tela lo que antes os enseñaba que era la dirección del hilo y como la tenéis que que poner los patones encima bueno pues yo esto como es una pieza un poco más dura de la tela lo que hago es marcar desde el borde de la tela hacia aquí 1,2 centímetros vamos a hacerlo ahora con las cuadras normalmente se hace con la con la cinta métrica pero para grabar me es más fácil ahora mismo hacerlo con la con la escuadra marcamos 1,2 si bueno si marca 1,2 centímetros y esto lo vamos a marcar en todo el largo que nos haga falta pues si nos hace falta un metro un metro y medio que no va a ser tanto un metro y medio 1,2 por todo el largo y luego esto lo recortáis así y aquí en el vestido vamos a buscar donde está la marca del bust del perdón del del largo del submamario este es el del pecho o sea justo debajo del pecho en el submamario que era esta es la cintura este el submamario pues desde aquí hacemos una marquita y desde aquí hacia abajo contamos los 20 centímetros y hacemos otra marquita desde aquí hasta abajo 20 centímetros esto es en mi caso igual a vosotras o lo tenéis que hacer más corto o lo tenéis que hacer más largo siempre debajo del submamario en los dos este es un lado del pecho y este sería el otro de aquí hacia abajo 20 centímetros y ahora esta es la marca de la cintura desde aquí hacia abajo vamos a marcar 15 centímetros desde la cintura hacia abajo y ahí será el límite de la ballena y luego hasta arriba del todo es que como un lado es más largo que otro ahora mismo debe de ser un centímetro o dos de diferencia entonces sería desde 15 centímetros por debajo de la cintura hasta arriba del todo y por el otro lado igual esta es la cintura 15 centímetros por debajo de la cintura y hasta arriba del todo yo voy a intentar ponerle a esto ballenas a ver si soy capaz para que así lo veáis exactamente ahora lo que sí que vamos a hacer es marcar esta tela como ya está planchada ya veis el medio aquí lo que le vais a marcar ya que la la pieza que cubre la ballena mide 1,2 centímetros y lo recortáis aquí marcáis ahora marcáis debajo de o sea en el pecho desde el submamario hacia abajo 7 milímetros por cada lado como aquí ya veis que esto es el medio marcáis perdón esto se suele hacer con la cinta médica pero aquí para que me sea más fácil a mí os lo voy a enseñar a hacer con con la escuadra pequeña marcáis 7 milímetros a cada lado para que así luego a la hora de de poner en la cubre varilla veáis donde va y quede centrada esto lo vais haciendo a lo largo hasta que hasta el tamaño de la varilla que necesitéis y ahora esto la finalidad empezáis justo debajo del submamario y la vais colocando veis aquí tenéis las marquitas y así la tela siempre la tenéis justo centrada y coséis justo por la esquinita todo por la esquinita por los dos lados y aquí arriba se cierra y abajo también se cierra entonces voy a intentar coserla voy a intentar ponerle varillas a esto a ver si soy capaz y así veis exactamente lo que lo que os quiero decir a 7 milímetros por cada lado del centro y esto cortarlo a 1,2 tan largo como os haga falta pues desde el submamario yo esto he calculado 20 y desde la cintura hacia la cadera 15 y todo lo que os haga falta para arriba perdón desde la cintura hacia la cadera 15 15 centímetros y luego todo lo que os haga falta hasta arriba del todo esto por los dos costados desde la cintura hacia abajo 15 centímetros y luego hacia arriba lo que os haga falta voy a ver voy a ver si soy capaz de ponerle varillas a esto y os lo enseño y luego ya una vez que esto ya esté totalmente recortadito porque yo aquí aún lo tengo sin recortar le tengo que quitar bastante tela sobrante que aquí hay muchísima por los dos lados en el pecho os voy a enseñar como coser la ballena la ballena de coser que esta va desde aquí hasta aquí y hace esta forma para que cuando os pongáis el vestido el pecho ya tenga la forma hecha así bueno voy a ver si soy capaz de ya le puse las varillas al final tenía una especie de chisma redonda pequeñita que es lo que he utilizado para ponerla esta no es que hayan quedado muy rectas pero para que veáis veis una va 15 centímetros de la cintura y estas miden 20 y ahora me falta por ponerle esta que va aquí en el siguiente tutorial continuamos cosiendo la varilla del pecho y ya terminaríamos el vestido espero que os haya gustado y me hayáis entendido todas las dudas que tengáis os las intentaré resolver si alguna modista me está viendo y algo no lo estoy haciendo bien que por favor me lo diga un saludo y hasta luego